capítulo 2 mirador de la herrera un par de semanas después a ver si recordamos un poquito los controles vale vale no te preocupes loco ya estamos ahí un poco más en la onda vamos a ir a por misión de primaria que si no nos coge el toro que tal la cosa loco ya te digo muchas gracias a Closer por dejarme los asos te lo dije antes pero no se si estabas por ahí escuchándonos voy a tener cuidado por aquí sabes que no es lo mismo que otro juego que aquí a la minima pegas el talegazo que flipas ya lo se tío bueno el placer es mío el placer es mío tío teniendo a vosotros aquí tío no es mi rival el lío de corazón ¡Buenas Madin! ¿Qué tal? ¿Qué tal tío? ¿Cómo va? ¿Cómo va también? Pues creo que es el tercer directo que hacemos tío. No hemos jugado más tío, no hemos jugado offline. Es decir, siempre las veces que hemos jugado, has estado tú por aquí presente tío. Vamos a pasar, vamos a por la misión. ¿Qué tal tío? ¿Cómo lo llevas? Sí, sí, no hemos hecho nada más. Esto que hemos hecho ahora mismo tío. Que ando de la escuela, madre de puta madre tío. Hay que descansar un ratillo, ¿no? Me parece que iba a estar tan lejos, la verdad. Ya, ya, ya. Capa, capa. Nada, entiendo que también este... Entiendo que este también ahí un poco usente si quieres darle tío, pero ya te digo. Estamos en el capítulo 2, al medio del capítulo 2, ¿vale? ¡Uepa! Quédate ahí, ¿eh? No tengo más de ahí, que te tengo controlado. Está súper lejos tío. Vaya tela. ¿Qué pasa, loco? ¿Qué pasa? Good day, Jose. Good luck with your business dealings. Listen, he's rough and ready and quick with his tongue, but I swear you can trust him and trust me. I'm an old man. We're not old, Sheamus. I'm old enough. And you know why I ain't dead? You don't trust idiots. Exactly. We're not idiots. Let us prove it to you. Okay, I'll tell you what. Arthur. Old Bob Crawford and his boys just brought a beautiful stolen stagecoach from upstate. It's in their barn. Now you go get that, and then we can work together. Who's old Bob Crawford? An acquaintance of mine. So you want us to take out your competition? Well, he's not just an acquaintance, but a cousin by marriage. I also want to see if your boys got what it takes. Now you survived that. Where is he? He's in a farmhouse just northwest of here called Carmody Dell. It's just up the train tracks as you're heading up towards Fort Wallace. There's also some money in that hassle, but that's your business, not mine. But don't kill nobody. Folks, no, we ain't intimate no more. You'll know it was me, but you're fine with us robbing your cousin by marriage. And yes, you heard the man. Let's go rob his cousin by marriage. Primo político, siempre lo recuerdo, en plan, yo, que me da igual, loco, venga. Vamos a robar al primo y aquí da igual todo, que grande, joder. Vamos a robar al primo y aquí. La movilidad del caballo y todo, tío, como salta, como salta la palla es muy buena, eh. Rúnete con Hoshi, tío, 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 eres tonto, loco. Qué cojones, le pasan nada, tío, venga, hombre. Vamos, loco. Qué haces, animal, yo, vamos rápido. ¿Para que te disparo, Hillo? Hillo, que van a matar caballo, animal. Vamos a ver si se va a prisa, tío. Vamos a ver si se va a prisa, tío. Hay un mapache. Vamos a seguir rápido, ja, mira, ahí está. Vale, pues se va a liar. para variar yo no sé ni qué arma tengo ahora mismo, solo tengo esto, lo demás está en el caballo vale venga tenemos puesto ya el coche tiene que estar ahí ok, vamos a ver el lugar rápidamente ¿por qué estamos aquí quietos? estos son los objetos, vale ahí está, venga tienes bináculas, ¿no? ¿ve alguien? no ok bueno, a ver, nos toca, nos toca, parece que nos toca ir dentro de la casa no vas por la dirigencia, ¿qué te parece? venga, ya mismo bueno, hagamos la hora bueno, hagamos la hora vamos 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 a ir despacito vale por aquí parece que nadie o están en la cocina detrás están dormidos, pero yo quiero matarlo, tío vale parece que podemos hacerlo sin hacer ruido bueno aquí sí había algo vale lo hemos conseguido ahora si nos vamos a ir para atrás vale perfecto, ahora lo hemos hecho perfectamente eh, loco o animal vámonos, pega venga rapidito, no hemos matado a nadie hemos robado con cuidado nuestro caballo está en Jamaica se ha quedado vale lo hemos hecho perfecto vamos a ver si nos quitamos del medio ya capítulo y capítulo tenemos todo lo que necesitamos vale encima hemos robado 150.000 gastados, perfecto ha sido una noche súper productiva vale es que aquí todas las ubicaciones están bastante lejos eh, muy muy lejos esto ya lo tenemos ya esto ya lo tenemos ya hey, slow it down ok, here we are just pull the coach into the barn there vale, vamos a meterla adentro hola Seamus we met your cousins how was it? fine, nice people gente amable, ¿sabes? estaban durmiendo y nos hemos robado vale, podemos robar eh, podemos robar eh, coches de caballo vale, diligencia y él nos lo va a comprar no está nada mal no está nada mal, misión completada supuestamente, ¿no? no sé no sé dónde vamos ahora o qué se plantea ahora vale, nos ponen una cinemática se escucha un tren de fondo, no sé si vamos a tener que asaltar o qué tenemos que hacer ahora vamos a ver las misiones a ver dónde vamos a la que queramos de las dos, vamos por ejemplo a mi cabell vale, la caja de campamento no está nada mal vínculo del caballo aumentado nivel 2 perfecto, aumentamos el vínculo del caballo salud aumentada al 8 ahí no podemos tirarnos que no vamos a hacer daño resistencia aumentada R1 una R1 una R1 vale, no sé lo mismo para que vale eso, pero... pero vale venga, vamos para allá, hemos mejorado la resistencia vamos a seguir con las misiones principales ¿qué? ¿qué? ¿qué haces loco? no, aquí no hay ayuda que valga loco vamos a hacer vamos a pasar de la secundaria vamos a ir directamente a la primaria vamos a ir directamente a la primaria Ahí hay otro ciervo, ahí hay un pavo, la resistencia del caballo se está agotando. Me tengo por el medio del bloque, un ciervo, parece que no estamos muy lejos, el caballo está agotado, vamos despacio. Se puede morir, no, vamos a que se nos muera, sí, pon exclamación YouTube y te sale ahí, te sale ahí del tirón. Quiero darle de comer al caballo. No sé, parece que no puedo, ahora sí, hombre, caballo. Vale, adjunto, ahí. Además dentro de poquito Madin tenemos un sorteito nuevo para el canal, que estamos también llegando a los 300. Y dentro de poquito tenemos un sorteito guapo guapo guapo. ¿Tú tienes PC? ¿Tienes la Play? ¿Qué tienes, tío? Cuéntame. Sube. No voy a poder, tío. Tengo que poder, pero no voy a poder. No voy a poder. No voy a poder. No voy a poder subirlo, no voy a poder subirlo, qué coraje, Rocco. Venga, aquí mismo, claro, súbelo bien. Me estamos metiendo en un fregado. Tiene que poder subir, tío, claro que sí. No voy a poder subirlo. A ver cómo bajo. Ya. Por aquí, tengo que ver. Ahí está. Por ahí hay una acción de bajada. Ahí está. Volví. Ha estado por ahí, claro. No se si me has escuchado, no se si ya me has escuchado o no. Vale, vamos a ir ahí dentro. Hola señor, he venido de Blackwater, estoy en el trail de un ordenador o algo. Vamos a empezar un sorteo dentro de un poco de tiempo. En breve vamos a dar un sorteo. Ah, perfecto tío, pues ya te avisaré cuando... Cuando hagamos el sorteito te avisaré tío. Arthur, Arthur! Hello old friend, had a good time, did you? You going to get me out of here? I ain't decided yet, real funny. Oh, I ain't joking cowpoke. I heard so much bluster out of your mouth these last six months. And now, I got an opportunity to watch you be silenced. But you gotta do something. Well... I always looked up to you, Arthur. Well, that's your first mistake. Listen, there's one little problem. There's only one. There's only one in the whole town. I want to see you swing. You got to do something, Arthur. You got any dynamite? You got any dynamite? Now we're going park to get get all out of the air. Helwechsel? Oh my, you got it! Take yourRIA, you just need some good ability. This wall just need some good forces. pues no sé realmente que tenemos que hacer la verdad venga tío muchísimas gracias por pasarte más y un abrazo tío que aproveche y que vaya bien la tarde tío a ver si damos un poco con la tecla efectivamente ahí está, enganchamos, enganchamos ahí delante y la arrancamos, fácil pues nada listos para correr listos para correr usar la palanca, vamos a ver que nos encontramos vamos venga 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 el viaje que va a pegar no vemos ¿qué tal? ¡Qué pedaza! Venga, vámonos. Mi caballo que lo tiene que parcar, loco. ¡Vamos! 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 ¡No, crack! ¡Vamos! 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 ¿Por qué no me ayudas, loco? Venga. ¡Vamos! 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 Voy a ir saqueando mientras que... Voy a ir saqueando mientras que... ¡Vamos! 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 ¡Mayada! ¡Vale! ¡No puedo! ¡No empieces a dispararte! ¡Me confones! ¡La cobertura que tengo es una mierda! ¡Que flipas! ¡Ahora sí! ¡No te vas a pasar el toro, tío! ¿Dónde vas? Toda la vuelta que hemos dado ¡Vámonos! ¡Venga! ¡Vale, perfecto! ¡Los dos reventados! ¡Qué trabajo! ¡Vale, ahí hay más hippies! Hay uno cerca por detrás ¡Vale! ¡Vamos! 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 ¡Vamos haciendo una buena limpia! ¡Oh! ¡Y mi caballo se tropieza! ¡Se tropieza, tío! ¡Venga, levantaste! ¡Joder! ¡Mi caballo se tropieza con el caballo de la otra nota, tío! Esto es increíble Eso del tema de la física está muy bien pero una cosa es que esté bien y otra cosa es que me revienten al nivel, ¿sabes? ¡Vale! ¡Vale! ¡Vamos! Muy bien Todo un poquito más tranquilo ¡Ah! ¡Morgen! ¡Hue! ¡Moder! ¡Mir! ¡Ya que trabajito! ¡Y si! ¡Que tío! ¡Bien! ¡Sie! ¡Mir! ¡Sie! 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 Pero ahora mismo todo está bloqueado. He visto como ha terminado, maldita sea. Vale. Va a llover, que bueno el cielo. Buenísimo, tío. Es una obra de arte, tío. Está súper bien conseguido, tío. Está súper bien conseguido el tema de los... De los efectos, de la física, todo, tío. I think we finally lost. I hope so. I'm giving you a holster. It's my way of saying thank you. And thank you. There I was, having a dull day only for you. To liven it up by letting me help you shoot up half the town. You're a funny fella, Arthur. Real funny. Why you act all sour all the time. Yeah, well, you ain't funny at all. So why you gotta act like the court jester? All right, listen. I'm sorry, but we're family now. Arthur, you and me, sons of Dutch, makes us brothers. Sometimes brothers make mistakes. I'm heading back to my little camp, I'm back a strawberry. Come see me. Maybe I can make things up to you. You ain't heading back to Dutch? No, I've been a bad boy, Arthur. I ain't seeing Dutch till I can bring him a peace offering. Bye now. Ya. Pues nada, él se va para otro sitio. Nosotros. Y nosotros vamos a por la última misión principal que nos queda. Que ahora mismo tenemos el 14% de la historia. Idiot. Ya. Claro, están en una zona roja en la cual... En la cual me buscan. Vamos a ver. Eh, good girl. No te vayas, hombre. No. 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 No, no, no. No para nada. Vamos aquí. Por 85.000. Ojo, eh. Ojo, que me buscan bien buscado. Ahora mismo me buscan, pero bien. como narices, y voy a subir ahí arriba. A ver como subo, vamos a tener que ir bordeando esto hasta que nos dejen subir por algún sitio. Por aquí, vale, perfecto. Ah, está acerquita la otra misión, pues estupendo. Así quizás terminemos ya el capítulo número 2. going for the best. I'm not quite sure. Charon is off trying to find out. Vamos a ver en el Blackwater, see how things lie. Places crawling with Pinkertons, bounty hunters, pictures of Dutch, sale. I've got a lot of money sitting in that town. Y eso es lo que va a permanecer, por ahora. ¿Por qué no han hecho Sean? Creo que es baita. ¿Quieres traerlo en publicidad? ¿Gentlemen? Sean está siendo movido. En la montana. Se ha ido a una prisión federal. ¡Damn! No podemos rescatar a gente de una prisión federal. ¿Quién puede rescatarlo ahora? ¿Vale? ¿Vale? No, no, no nos vamos a parar. Claro, no. Que chau, 그러면 a los luchos, miren a la campeta. Llegarle a la campeta. Before handinglos que los gobernantos. Entonces, Quiero llamarlos a la casa. ¿Tú que volcamos que al que a los campes empiegas? Charles, ¿cuándo dices subiroh del norte? Y vamos a ir a la conciencia del norte. Así vamos, vamos a tenerlos en cualquier dirección. Javier, Josiah, vamos a ir a ver. Vale, vamos Leo, creo que quizás puede que esta sea la misión última del segundo capítulo, vale, no lo sé seguro, pero vamos a ver si podemos verificarlo. Vale, montamos al caballo, sí, eso ya está bien hecho. Ahora que encuentra la barca, vámonos. Sí. Vale, vamos a tirar de la cámara fotográfica en plan... Ya me deja caer, ¿eh? Bueno, sí debe bastante morir, la verdad. Bueno, vamos a tirar de la cámara fotográfica en plan. Así que, ¿tú has ido por un tiempo? Mucho como me encanta encargar la ley y dormir en la pared con esos derelacos, tengo otro negocio para atender a. ¿Qué pasó en Nueva York? ¿Sabes lo que la vida es? No hay un camino en cualquier lugar. Especialmente con ti. Es muy simpático. Dice, ¿sabes? Vale, tío, vale... Hombre, vamos a acelerar un poco, tío. Se da un poquito de prisa, tío. Caballero, señor, fenómeno, máquina. Vale, ahí están. ¡Vale! ¡Han parado! ¡Vengan tus binoculares! ¡Vamos ver qué estamos haciendo! ¡Vamos aquí! ¿Quién son estos bautistas de bautista? No sé mucho sobre los chicos de ArxGeldon. No sé mucho sobre los chicos de ArxGeldon. Pero veo que su gran grupo de ArxGeldon ha construido una reputación en los últimos años o dos. Parece que es Sean para mí. Especialmente hagan un poco de confusión. Sí, eso es definitivamente Sean. ¡Oh, ellos le han dado un poco de confusión! Bueno, solo puedes imaginar la mierda que les ha estado dando. Oh, sí. Están llevando ellos al cañón. Vale, nos van a llevar para arriba. Vale, nos van a llevar para arriba. Vale. Vale. Tengo una idea. ¡Suscríbete! ¡Venga, vamos! Vamos a ver cuál es la idea que tiene el colega. Será ir a por ellos. Vamos, no creo que sea otra. Yo llevo ya la arma preparada. ¿Por si acaso? A ver qué hay que hacer. Podemos hacerlo tranquilamente, si lo podemos. ¿Vale? Para mí, señor. Voy alrededor y crear una distracción. Y luego, dos, despegue y haz lo malo. ¿Ok? Venga, pues corre. Señor, distráelos. Ahora mismo no los veo. Vale, venga. Ahora sí los veían. ¡Gentlemen! 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 ¿Verdad, hermano? Venga, gracias. ¿Pero qué va a hacer? ¿Y qué va a hacer? Es, querido Bessie. ¿Adónde vas, maestra? Si mueres el futuro, sí, muero loro�e. Siempre muero. Tranquilado, señor. He hecho super peso. Vale, me dijo bailar con un pedazo ¡Vamos! ¡Vamos allá! Un placer siempre, señoras y señores. Creo que has estado aquí. Vamos a saquear a los dos. Por si no tiraron condiciones. Un minuto. Tenemos dos a la mitad del canón para lidiar con ellos. ¿Qué hago, tío? ¡Qué lindo! ¡Muy bien! ¿Quién es el hombre con ellos? ¿Está vivo todavía? Vamos a ver si puedo asesinar a otro mal en sigilo. Oh, qué es, ok. ¡Vamos! ¡Vamos a la primera vez que se los malditos! ¡Está bien! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Por fin! ¡Vale! ¡A tu casa! ¡No te pongas a mirar ahí, hombre! ¡Exodo a que no ve a nadie más! ¡Eh! ¿Y mi gorro? ¿No? ¡Ay Dios mío! ¡Dice! Sigue avanzando, me dice, ¿sabes? Para que me dé el pavo de arriba. Voy a seguir avanzando. ¡Tarao! ¡Vamos! 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 ¡Que no coge la cobertura! No entiendo por qué no. No coge la cobertura, no la coge. ¡ bestia! ¡Arriba del todo y otro! Se está liando tío, espero que no me lo maten, porque lo que no entiendo es por qué no me cogen. En el lado está matándome todo, gracias por no dejarme nada, ¿vale? Se agradece. ¿Qué hay que hacer? Sigue a Javier y a Charles. Claro que sí. Charles, voy por la derecha, yo voy por la izquierda. Vale, ¿y yo qué hago? ¿Yo por dónde voy? Fíjese putas, qué grande cojones. ¡Me quita el gordo! ¡Fuerza! ¡Fuerza! Le quita el gorro, joder, como si fuera... Le quita el gorro como si fuera un granja de la mili, ¿sabes? En vez de matarlo. A ver si... Vale, si está listo, ¿hay alguno para la fila? ¡Sí! ¡Ah, y ese también está muerto! ¡Está vivo! A tu casa. ¡Vamos! ¡Vamos a buscar al compañero! Vale, vamos a buscar al compañero. ¡Espérate! ¡No, antes de que más aparezca! ¡Ey! ¡Espérate! ¡Espérate! ¡Me mataron! ¡Oh, I'll get it, man! Y'know, you're a lot less ugly from that other angle, Arthur. ¡Come on! ¿Dónde te voy a hug, Arthur? ¡A una buena bruta para a lost brother now found! Y'know, nada me más me que esto, el bondad que nos compartimos. Es la verdadera cosa. Es una cosa real. Me haría matarlo, me haría matarlo, pero en fin de todo eso, Me gustaría que te haya dejado aquí en la carrera de Charles Ennistam. No creo en la guerra de eso, Arthur. ¡Vámonos de aquí! ¡Eres un gran gran, Arthur, Morgan! El tipo de un rímpersnapper que realmente lo admiro. ¡Suscríbete! Bien, debemos dividirlo. Javier, ¿y tú has escogido, Mr. Maguire, de vuelta al campo? Charles, mejor que te rodea separadamente. ¡Este cuidado! Hay patrullos en todo lugar. ¿Qué tal? Voy a ver lo que es worth taking aquí. Te encuentro ahí al final. Bueno, a ver si hemos terminado ya con el segundo capítulo. Sí, no puedo esperar. Me imagino que te has esperado mucho. Pero sin miedo, el Jai está de vuelta en tus vidas ahora. ¡Joder! Yo digo, te ha costado la vida, ¿eh, loco? ¿Todo bien? Sí, ¿no? Ok, chica. ¡Yup! Aprovecha, ¿no? Vale. Pues vamos para allá. Vale. Por aquí también hay algo. No sé qué es, pero ya que estoy aquí... ¿Por qué no interactúo? ¿Por qué no interactúo? ¡Hey, partner! ¡Oh! ¡Muchas gracias, tío! He ido bastante a saludar, pero he llegado súper tarde de Yoto, tío. Muchísimas gracias, tío. ¡Muchísimas gracias, tío! ¡Muchísimas gracias, tío! ¡Muchísimas gracias por el saludito, bro! Espero que vaya bien en el directo, tío. le damos a la Ahí vamos, ¿eh! ¡No voy a venir! ¡Gracias por ver el video! No, tío, no me vaya a... Ahora vamos a tener que buscar al coyote, tío. Pues nada, buscamos al coyote y lo reventamos. A ver dónde está el coyote, ¡ojo! Voy a ver si desde aquí arriba puedo. ¿Hola? ¿De verdad, tío? No me digas, loco. Hay que llamar más a menudo, ¿eh, hermano? Los de narices ha ido el... No lo veo, tío. Vale, aquí he dejado a borsa, ¿no? No, no pienses de volver. La verdad que no entiendo las secundarias que te aportan... Que aportan como tal, ¡ojo! Pero bueno... No entiendo. Salvo que me den dinero y poco más... No deberíamos haberme parado, deberíamos haberse ido a por la principal. Vale, vale. Vale, tengo tu bolsa, máquina. Gracias, señor. La bolsa llena de carne, Will tendrá que traer el peor en la población local. Tú eres un señor. La bolsa también tiene muchos de mis servicios. Me ha salvado días. No te agradezco suficiente. Gracias. No te preocupes. No te preocupes, señor. No soy el que intenta tenerme comer. Realize que soy un malo. Lo perdón. Y muchas gracias de nuevo. Vale. Perfecto. Lo hemos conseguido como tal. Hemos hecho una misión ahí secundaria. Y no nos han aportado nada. por lo tanto no se realiza lo hacemos con nuestra vida por cierto me tienes que repetir lo del frío y lo del calor vale que al final no lo hicimos y no quiero que me coja el frío por ahí tío vale seguimos para que nos están buscando vale no quiero mirar nada vale cuesta arriba es como si le gastara como si le gastara más energía vale lo ideal sería que matara ya el último ciervo ese porque ir completando algún que otro desafío secundario por si no fuera dando cosas necesarias pero bueno venga vamos a seguir hey jazer que tal aquí estamos ligados con el señor red de la redención 2 no sé por qué estamos aquí en el campamento cuando realmente oh tío yo le tengo ganas pero ahora mismo que me es imposible tío qué tal tío te gusta o qué no sé qué está pasando tío no sé qué está pasando tío qué pasa con el platino qué Buen provecho. Entonces eres de los míos, tío. Yo ahora mismo estoy un poquito más calmar con el tema ese, pero yo antes también era de los que buscaba el platino. No sé por qué narices. Vamos a cantar, a ver si nos deja un poco. Nos han obligado a estar en la fiesta presente. No te preocupes, tío. Dale caña. Dale caña ahí a... No te digo, se agradece mucho, tío. Aunque deje los asos, se agradece, tío. ¿Qué tal tío? ¿Cómo ha ido el directo? Hoy tengo los admins que están ahí callados. Te mando yo ahí... La polla. ¿Qué tal, tío? Ahí, ahí, ahí. Mandando muchos homers. Aquí estamos liados, tío, ya con el... Me ha salido, me ha salido... Hoss me ha salido 7 y Raid me ha salido 3. Pero no te preocupes, tío. Como si es uno loco. Como si es una persona... Como si es una persona. Vale, tío, tú ya sabes que aquí... Se agradece... Todo por igual, tío. ¿Por qué, tío? Aviante como un viaje rápido. El problema es cómo y dónde. No se hace el viaje rápido. Bueno, vamos para allá. Ya te digo, no te preocupes, loco, porque... Se agradece igualmente, tío. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido? ¿De qué hemos estado ahí liados, tío? ¿Qué has estado haciendo? ¿Este es mi caballo? Sí. Espérate, yo le estoy pegando a esto, tío. A ver si soy capaz, que no, creo. Que me vaya a dar tiempo. De acabarlo antes de que... De que salga el Pokémon el viernes, tío. Ya. Ya. Espera. ¿Y eso qué es, tío? ¿Tipo sin, pero más avanzado? ¿Cómo, tío? Pues tienes que poner en tu chat, tío. Antes de terminar tu directo, tío. Tienes que poner exclamación. Eh... Exclamación... Exclamación, no, perdón. Tienes que poner... A ver, hombre. Espera, tío. Tienes que poner... Eh... Barra, ¿vale? Me voy a bajar. Tienes que poner esta barra. No, no me deja, tío. Bueno, la barra del 7, ¿vale? La tienes que poner... Eh... Raid o host. Y el nombre del canal que quieras... Y el nombre del canal al que quieras hacerle espacio. El nombre del canal al que quieras hacerle host o la raid. Ah, qué bueno, tío. Joder. Me está rayando, tío, tío. Porque me aparecen diferentes... ¿Qué tengo que hacer? Ah, vale. Tengo que estudiarlos. Vale. Ah, tío. Cualquier duda, tío. Y problema que... Que quiera... Ahora... Ahora se convierte en primaria, tío. Me raya... Que se cambien... Que se cambien lo... Las primarias y las secundarias, tío. Es tremenda, de verdad. No sé por qué, tío. Si porque era por la noche y ahora que se ha hecho de día... Ha cambiado de nuevo. Pero bueno. Vamos allá de nuevo. Venga, vamos para atrás. Hey, Feifacundo. Muchísimas gracias por... Por ese follow, tío. Bienvenido. Ahora tiene licencia para banquear, bro. ¿Qué tal? Nada, tío. Ya saben, Jaser. Cualquier dudilla... Aquí estás en tu casa para preguntar, loco. En lo que yo te pueda ayudar... Pues te ayudo, tío. En lo que no pueda... Buscamos e indagamos. Y ya está. No me jodas, tío. Qué guapo, tío. Yo es que a mí ese tipo de juegos de gestión me ponen nervioso, tío. Me ponen un poquillo nervioso. Muchísimas gracias, tío. Ahora se ha saltado. Vale. Aquí hay una cartita. Carta de Mari. Vale. Vamos a guardarla. Vale. Y ahora sí nos sale... Que la tenemos ahí al lado. Vale. Vale. ¿El zombi? ¿Cuál es, tío? Me he perdido, loco. Cuéntame. Cuéntame. ¿Cómo has llegado hasta aquí? Bienvenido. Aquí es tu casa, tío. Puedes hablar, puedes comentar, puedes decir lo que te dé la gana, tío. Siempre que haya respeto y tal. Vale. Ahora hay uno que está... Que está... Que está ahí en la brecha, tío. Y es el Overkill. Que está muy bien, tío. Me da un al 150. Pues no, creo que no lo he probado, tío. Pero como he probado... Tantos juegos y no me acuerdo, tío. No estoy seguro, tío. Ya te digo, tengo un listado de juegos que he probado. Que no sé ya... A ver, vamos a ir... Vamos a ir mejorando cosas. Azur quiero un mapa para plantear los viajes. Vale. Ha mejorado el alojamiento y nos van a dar ahora supuestamente un mapa. Que ahí es donde supuestamente podremos hacer los viajes rápidos. Ahí está, de viajes rápidos. Perfecto, vale. Y ahora tenemos... Vamos a intentar mejorar más cosas. Será por juegos, ya te digo. Si acabo de abrir... Que te diga... Que te diga Zarting. Acabo de abrir ahora mismo mi listado de juegos de Play 4. Y tengo 280 y pico juegos, tío. Desde que salió la Play 4, tío. Madre mía, tío. Qué locura. Una locura, tío. Vale. Pues vamos a ir mejorando la primera instancia de esas dos cositas, tío. Cuéntanos... Cuéntanos... Faces, tío. Cuéntanos... ¿Cómo te llamo? Faces, Facundo... Cuéntame. ¿Cómo te tengo que llamar, tío? Y... Y nada. Cuéntanos a qué juegas tú. Qué plataformas tienes. Cómo has llegado hasta aquí. Preséntate un poco y tal, tío. Ah, claro, tío. Es que yo... Para esa época era más... Más Nintendero, tío. Por decirlo de alguna manera. Vale. Vale. Pues tenemos ya viaje rápido, tío. Vámonos. Fácil. Perfecto, tío. Pues fácil, señor. Vale. Y el mapa de viaje rápido... ¿Dónde narices está? Supuestamente... Supuestamente estaba por aquí, tío. Pero no está. . Hay que buscarlo. Bueno... Tengo que buscarlo... A ver dónde se encuentra... ...dónde se encuentran... ...eso del viaje rápido. esto que es una misión secundaria, ¿no? pasamos vamos a por por una primaria que hay ahí pues eso es fácil, cuéntanos un poquillo sobre ti, así te conocemos, tío aquí en el canal ¿qué le dijo? Marybeth escuchó algo sobre un tren para un pueblo ¿se va a bajar por Scott Meadows, justo al norte de la frontera? sí ¿necesitó ayuda con eso? no estoy ni seguro de hacerlo vamos, a la noche, no es tan guardado, es perfecto no, no pensé que lo he hecho pero, ¿está en el tren? pegue en el culo claro, pero ¿qué si pudiéramos permitirle un tren a parar? no, de acuerdo bueno, de acuerdo ¡Suscríbete al canal! 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 y mentira un neumonía antiguamente era una enfermedad bastante que ocurrió bastantes veces vamos venga tío que vaya bien y me hiciste más gracias breaker me va a quedar un rato aquí más con el pequeño timmy y con arthur mccain que va a venir la clase tío muchísimas gracias por traerme a los tuyos y siempre el bienvenido aquí tío lo sabe y jamie y jamie at least compare it to the rest he's broken daddy's heart daddy has a heart don't make me beg you arthur my money my life me i wasn't good enough i'm sorry we need your help real bad little jamie's joined the chelonians that strange religious order good for him they're quite mad arthur they'll kill him you're the only person he'd listen to so i'm too rough to marry into your family but it's okay to ask me to help in saving your family i'm sorry i understand if you don't want to help me but i think of you often long time ago now i'm begging you arthur i say let jamie live jamie's life and not the nightmare that daddy dreamed up for jamie's so innocent arthur please arthur y ya tiene todo conseguido ya va arthur allí a rescatar jamie vamos a ayudarle hombre como no eso es 19 misiones más no 19 mini misiones no 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 esto que es una misita de póker, un cazar recompensas, vale, pues vamos para acá vamos caballo vale, hay un ciervo que pudiera venía, vamos a ver, vamos a acercarnos, vale, porque puede que nos venga bien, que era el último quizás que necesitábamos para conseguir un siguiente objetivo vale, despellejado vale, no sé para qué sirve eso como tal, pero consigue tres pieles de conejo en plan de perfecto estado, muy bien, vale, maestro cazador pues ya tenemos la primera conseguida, no sé que nos dan, son diferentes objetivos supuestamente para el platino, creo ha desbloqueado un nuevo equipo, vale se desbloquean los equipos con los diferentes objetivos que vayamos consiguiendo de caza o objetivos de otras cosas no sé señora, no, no te voy a ayudar ahora, no me apetece, tengo cosas que hacer, más importante me está esperando mi cuñado, a ver si soy capaz de reconquistarlo reconquistar a mi mujer, claro, no a mi cuñado, mi cuñado me la abusa que no os ayuda nadie, hombre es que tío, es tremendo para llegar de un sitio a otro eh es increíble, se hace bastante pesado eh vale estamos llegando aquí ya, al lugar este de la sexta a ver que nos encontramos ahí arriba estamos agotados, tenemos todo agotado el caballo agotado vamos, Little Timmy muy lento, así puedo llegar mañana arriba, ¿sabes? así puedo llegar mañana arriba, vamos vamos vale, vamos a hablar con el colega no creo yo que lo vayan a tirar, ¿verdad? no creo yo que lo vayan a tirar, ¿verdad? bueno... bueno, es que... es el hombre que quiere hablar con él ¿Arthur? he elegido un camino el chico ha elegido un camino el chico ha elegido un camino ha elegido seguridad ¿qué camino has elegido, señor? no sé si 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 déjame hablar con el chico ¿dudud? ¿sabes siempre este negativo y antagonista, señor? no soy un hombre muy culturado perdíame, por favor este mirando soy un coño por mi Dios y un ser feliz señor bendito te bendito ¿qué sueño sobre ese? ¿quiénes son mis heros? ¿qué es mi heros? hola a ver no sé no sé Turtles. Sí, Turtles. ¡Hey! ¿Te amabas Turtles? También me amaba. Turtles. Jaime sabe la verdad. Pero, por supuesto, podrás hablar con él. Exactamente. Si tus enseñanzas son tan grandes, ¿qué malo puedo hacer? No... No... No estoy... No estoy viniendo con ti, Arthur. Solo ven y hablar con la Mary. ¡Date tu mente! ¡Vámonos solo, Arthur! ¡No le pedí por tu ayuda! Pues nada, pero decidimos otra vez el flipado este. ¡No! ¡Vamos, Jaime! ¡Vamos, Jaime! ¡Tu hermana te preocupa de ti! ¡No voy a tener que responderle a ti! ¡No! 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 Lo que tengo que perseguirlo... Hay que perseguirlo hasta que... eh... hasta que se canse. ¡Es claro que no hay que cogerlo! Eh... Estaba haciendo eso solo por mi mismo. No podemos permitir que se escape. ¡Por Dios mío, Jamie! ¡Puede un minuto! ¡Esto no es tu negocio! ¡Vamos! ¡No eres estúpido! ¡Puedes ver que esto es loco! ¡No entiendo cuál es la finalidad de esta persecución, ni a dónde vamos a llegar! ¡Pero bueno, por lo menos vamos a seguir persiguiendo! ¡Pero loco, ¿qué haces? ¿Por qué no salta, tío? No entiendo, tío. No entiendo. No entiendo por qué no salta, la verdad. No entiendo por qué no salta, tío. ¡No entiendo por qué no salta! No entiendo por qué no salta. ¿Vamos a perderlo otra vez? ¡No entiendo por qué no salta! ¡No entiendo por qué no salta! Vale, se ha escapado. Por favor, Arthur, soy un hombre ahora. He encontrado algo. Un callo. ¡Eres solo un niño! ¡Estoy haciendo un gran error! ¿Qué tal no tomo consejos de ti? ¡Eres un hombre! ¡Me dejadme sola! ¡Son buenas personas! ¡Aquí te acercaré, Arthur Morgan! ¡Me dejadme sola! Por favor, niño. Ponme esa arma. ¡Te acercaré, Arthur! ¡Yo... ¡Yo voy a... ¡No quiero vivir más! ¡Chico, solo calma y me dejadme sola! ¡Aquí calma! ¡Aquí calma! ¡Vamos a ver a tu asist... ¡Bien! 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 ¡De acuerdo! ¡Pero no llores! ¡Bien! Venga, vamos a ver a tu hermana, todos contentos, me he comportado como un imbécil y me he matado a Arthurs. Sí, un poquito. Venga, vamos al caballo. Venga, la tortuga. Una cosa que hago, no. No hay nada malo en buscar un mejor mundo. Te he esperado, Arthur. ¿Estás y Mary más amables de uno de los demás? Oh, no. Eso es lo que me gusta. A ver, vamos a buscar a su hermana. A ver si podemos cortar un poquito de camino, porque si no... ...como caminar un héroe. Es demasiado bien, aparentemente. ¿Es Salonia, pero? ¿En serio? ¿Pero te pones por eso? Están muy bien conmigo. Están decentes. Estoy seguro. Por favor, dime que no les dieron nada. Claro que lo hice. Deberían mucho donaciones de asociaciones. Por favor, Jamie, vamos. Me están disparando al oso y por qué motivo, pero me están disparando por ahí detrás. ¡Cállate! ¡No le des el recuerdo de mi padre! ¡Ah! ¿Las manzanas, loco? ¿Te gustan las manzanas? ¿Qué me estás contando? ¡Tarado! ¡Cállate! Vale, vamos a dejar el caballo. Están nerviosos de verlo, ¿no? Ahí tiene que estar Mari. Ahí está, arriba. Me puedo saltar. Ahí está. Jaime. Jaime. Se van a escapar, parece. ¡Ven a casa! ¡Por favor! Mi padre ha sido muy triste. Mi padre no sabía la tristeza si murió en su cama. Pero voy a casa, para ti. Mi chico. Mi chico. Mi chico. Vamos. Oh, Arthur. Gracias. Gracias. Es bueno verte, Mari. Y tú. Y tú, Arthur. Y tú. Y tú. Y tú. Y tú. Y tú. Y tú. Oh, nunca te cambiará. Lo sé. Lo sé. Lo sé. Por la cara, tío. Encima de que ha ayudado a tu hermano y que te ha ayudado al final y todo, me dejas ahí el corazón partido. Tío. Joder. Gracias. Me siento como... ...el hombre más feliz vivo y... ...me siento como un tonto. Esa mujer me confusa y me juega como un tonto... ...que no es lo que ha pasado. Me confío que no me haré una tonto de tonto de mí una vez más, pero... ...alguna manera, me imagino que lo haré. En cuanto lo vuelva, a llamar otra vez la hora. ¿Los tienen unos centos? ¡Alguien me ayudó! ¡Estaba en el ejército! ¡Pero no lo hagas! Vamos a hacer esta... ...y la tenemos más cerca. Todavía no sé cómo narices hacer viajes rápido. Vamos a ver si lo descubrimos ahora. No quiero bajar. Vale, quizás no quede mucho. El capítulo 2 es bastante largo, parece. Porque no es normal la cantidad de misiones que estamos haciendo. Así que por lo tanto, es bastante larguillo. Vale, parece que vamos a nuestro campamento. Creo que sí. Y en nuestro campamento tendremos que hablar con alguien. Vale, vamos a atarlo. Vale, hay que descubrir lo del viaje rápido, sí o sí. Muy bien. Otra vez tengo que hablar con este. ¿Vale? Nunca nos ha dado el aeronave, ¿verdad? Ah... Lo siento. No te preocupes. Se ha tomado cuidado. Al contrario, perdonemos ese tren. Gracias. Gracias. Estás interesado en el trabajo, ¿verdad? Sí, pero... Creo que necesitaremos otro hombre. Me gusta a Charles Smith por este tipo de cosas. Lo voy a comprar. Vale, voy a hablar con ese compi. No, gracias. Para que se venga con nosotros. ¿Quién se llamaste un hombre pesado? ¡No, Dios mío! ¡Vamos a hablar con Abigael! ¡No, Dios mío! ¡Vamos a hablar con Abigael! ¡No, Dios mío! ¡Vamos a hablar! ¿Puedo preguntarte un favor? Probablemente no. ¡Muy divertido! ¿Veas hacer algo con Jack? Jack, él parece un poco caliente. Todo este despliezo no ha sido fácil en el pobre niño. ¿Por qué? ¿Porque soy tu... preferido miembros? Porque haces lo que dices. Por favor. Ok, voy a llevarlo a la mañana. Gracias. Bueno, hemos descansado algo. Supuestamente será obligado. ¡Clean Eastwood! Sí señor. No sé cuánto me queda para llegar al siguiente capítulo, tío. Es increíble. Porque... Supuestamente también he descubierto cómo hacer viaje rápido. Pero no sé aplicarlos. ¿Tú qué tal, tío? ¿Jugar? Bueno, si estoy jugando es porque será divertido. ¿Quieres venir a pescar conmigo? ¡En la carroza no estaba antes, tío! Ahora lo miramos en un momento. A ver dónde es. ¡Muy bien! Eh... A ver... A ver... Ah, vale, vale. Ya lo miramos. Lo que sí tengo que ver es lo del atuendo, tío. Que me dijiste el otro día. El tema es... El atuendo. Cómo prepararme uno de invierno y tal, ¿sabes? Venga, niño. No, no. No, no. No. Vamos, entonces. ¿Dónde estamos? Solo hacia el río, cerca de aquí. No deberías ir demasiado lo que sea. Oh, ok. ¿Te sientes mejor? Sé que éste un poco estés. Oh, estoy bien. Eres un escoño. Bueno, justo como tú. ¿Cómo? vamos a pescar algo no, no, no me lo ha dicho bien, en plan tenemos que, vamos básicamente hay que ir a hacer gestiones familiares todo correcto y yo que me alegro, quiniestra, tío tenemos pendiente de eso, eh, loco que no se me ha olvidado, tío, tengo ganas de a ver si algún día un dúo o algo, tío en plan guapo, loco, eso solicitud de objeto no, 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 en absoluto al revés, yo soy el malo que tal, tío que has estado de directo, o vas a abrir ahora después ¿dónde están, doctor? abajo del sur ven, seguidme a ver, la caña perfecto primero necesita algo de cebo l1 para usar el diás de cebo hombre, que eso no, ¿no, loco? cebo de maíz eso sí está bien a ver, eh, lo estoy haciendo l1 para equipar el queso bueno, me obliga a equipar el queso, ¿vale? no sé qué pez se pesca con queso pero vale, con queso ah, vale, tío, que no tienes horario fío, ¿no? ah, vale, tío, que no tienes horario fío, ¿no? ah, vale, tío, que no tienes horario fío, ¿no? y trae el hilo adelante en un movimiento y usa tu esposo y ahora tu hilo y ya ¿yíhá? ¿como eso? sí, bien lo que hacemos ahora es que esperamos a un pecho para tomar el pecho ¿cómo sé cuando tengo un pecho? bueno, si sientes la parte de tu pecho solo se mueve los pechos atraídos por el cebo suelen mosquitar antes de picar vale venga, tío los pechos atraídos por el cebo suelen mordisquearlo antes de picar ah, vale, vale, vale oh, que grande, tío en plan, a la pesca, pesca ¿qué hay que hacer, tío? ah, vale, vale, vale perfecto, tío joder, madre mía que puta locura, tío lo que hay que hacer para pescar hemos cogido algo, ¿no? vale no está nada malo, ¿verdad? un pejadito curioso mira, guardar como no vale ¿y qué tenemos que hacer aquí? dos horas aquí, dos horas aquí uno juga, tío uno juga, tío A ver si este es un poquito más grande. Ah, tiene pinta de que va a ser igual. Ah, pues mira, no. Diferente. Una alumina. Vale, pues una alumina. Vale, perfecto. Dos peces. Pero es que no entiendo, tío. Tres horas aquí de pesca obligatoria, parece. Bueno, parece bien. A ver. Es bueno para ti? Es bueno para ti. Vale. Bueno, tampoco hemos cogido gran cosa, la verdad. No entiendo, no entiendo. Eh, guardar, venga. Hey, mira esto. ¿En qué? Es esta cadena que tengo. ¿Cadena? Para mamá. Claro. Qué lindo joven. Y en estas circunstancias complejas. ¿Arthur Morgan? Sí. Arthur Morgan. Vanderlind's most trusted associate. You've read the files. Typical case. Orphan street kids seduced by that maniac's silver tongue and matures into a degenerate murderer. Agent Milton. Agent Ross. Agent Milton. Pinkerton Detective Agency. Seconded to the United States government. Nice to finally meet. We know a lot about you. Do you? You're a wanted man, Mr. Morgan. Five thousand dollars for your head alone. Five thousand dollars? For me? Joder. Can I turn myself here? Jajajaja. You're Dutch. I've seen you for months. That's it. Because I heard. A guy fitting his description. Robbed a train belonging to Leviticus Cornwall up near Granada. Oh, I hate that little old fashion nowadays. Apparently not. Listen. This is my offer, Mr. Morgan. Bring in Vanderlind. You have my word. You won't swing. Oh, I ain't gonna swing anyways, Agent... Milton. You see? I haven't done anything wrong. I've suffered from playing games to your rules. I don't know. I don't know. I don't know. I've already heard it. From Mac Callender. Mac Callender. He was pretty shot up by the time I got to him. So really it was... More of a mercy killing. Slow. But merciful. You enjoy being a rich man's toy, dear. I enjoy society, flaws and all. You people venerate savagery and you will die. Savagely. All of you. Oh, we're all gonna die, Agent. Some of us sooner than others. The games of the morning. Goodbye. Enjoy your fishing, kid. While you still can. Who are they? No one worry about them. No one at all. No, let's pick up your things and get home. It's getting late, Jack. Your mother would be worried. Let's head back. Let's go. Let's go. Vamos, chaval. Subete al... Al Little Timmy. Huepa. Why did you lie about where Uncle Dutch is? Because... Well... We're going to go to the admiral of the sword. We're going to go to the admiral of the sword. And I don't want them to hurt him. What did they mean about that? Is he in jail? Uh... No, I don't, uh... I don't think so. I hope he's just fine where he is. Like I said, don't worry about them. The world is full of disagreeable, man. That's why you got all of us. To protect you. All that damn. Well, I'm on that necklace, you guys. You got it, right? Yes. I got it. Good. Did you like fishing? It was... Okay, I think. If we're not following a rabbit, Ah, so. It is. It's time to wait to see a rabbit. There we are. Maybe you can cross it. Good. We got a fish. There we are! You got it! We caught a fish. And a agent of this necklace. Let's get some green. It's not the luckiest. Did you say Uncle Arthur? No need, but we had a good time. What's wrong? Nothing, just met some folk. I better go speak with Dutch. Okay. Hey, you did real fine, kiddie. Thanks! We got a problem. What? I just met some guys out near the river. A fella named Milton, and I don't remember the other fella's name. Ross, Milton and Ross. And? They are employees of the Pinkerton Detective Agency. And they know about the train, and they know we're here. Well, you followed back here. No. They know we're near here. They want you, Dutch. They offered me my freedom in exchange, they did. Why didn't you take it? Very funny. Well, what do we do now? A ver qué tenemos que hacer ahora, a ver qué dice. I said we do nothing, just yet. If you're trying to scare us, into doing something stupid. When we are down to the corner. We survived the mountains. We can stay close. We can stay close. We can stay close. We can stay close. vale perfecto pues vamos a dejarlo aquí y 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